¿Se pusieron la segunda? Sí, están grabando Saluden ¿Estás grabando? Sí Acercá a la mano No, no se puede acercar, no sé por qué De estar en el modo que está, no No Ahí todas las motos que vienen Pero esto está trillando el moto Esto, ¿eh? Ahí, María, adelante ¿Qué pasa? No 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 Un apagón Eh No la apagó Esa no 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 Esa no